No podían, era imposible, es como el pueblo de una horita. La gente va a pie y la gente en el futuro, en 30 años dirá, ¿y por qué caminaban? ¿Por qué no agarraba un avión? Porque fíjate tú, o sea, como tenían que comprar el efectivo para poder andar, ¿cómo comprar el efectivo? Bueno, imagínate tú cuando tú te empates con un griego, eso es una belleza cuando una venezolana, ¿sabes que las venezolanas siempre triunfan y lo logran? Porque tetas, lindas, cosas, la sonrisa, un perfume, unas ganas de vivir, un pelo largo, un epa, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? No sé, no pregunte, vamos a vivir el momento. Se vuelven como locos los gringos y que, I like that woman. Y aquellos peen triunfan y se van, ahorita que viene Navidad, se van a la Navidad a pasarla para casa, porque no te lo vas a llevar ahorita para allá, para Yaracuy, no te lo lleves para Yaracuy, porque aquel hombre va a huir y no te va a dar los papeles. Tú, esta primera Navidad, pásala aquí. Mámate este chaparro aquí. Te vas para allá a Parcansa, donde es el tipo nativo, te vas con la familia. Eso sí va a ser bello. Ese momento familiar, ahí te va a encantar la conexión americana, porque esa gente que disfruta la Navidad tanto, el 25 de diciembre, todos vestidos con unos suetes, con unas vainas locas, con unas campanas y unos asuntos, con unos venados, que uno lo que provoca es decir, quítate eso, que parece que tuvieras un poquito de retraso, quítatelo. No te vuelvas loco, vas a ir a poner ese sweater. ¿Pas dónde vas tú con ese sweater? Te van a agarrar paro a la calle. Quítate esa ropa. Luego, la música, totalmente diferente. Aquí escuchan una vaina que... Y tú en la sala con aquel cuerpo recién operado en Colombia. ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué no me puedo detener? La mamá de John, la mamá de John, de tu novio John. La señora Mary, que es una mujer que es un espíritu libre, una Eva que se duerme a las 10 y media de la noche, sentada en la sala. Señora Mary está a punto de servir el pavo. Sirve el pavo, las gobernadas que comen aquí, y toda esa verga, y tú con ganas de oír a Maracaibo 15. Porque tú por dentro estás, ¿cuándo voy a Maracaibo? Y empezó a pasar. Y tú quieres llamar por ese teléfono a toda tu familia y hablar en Skype. Y llorar, porque uno lo que hace es llorar en esas fechas. Maísta, ¿cómo estás? ¿Con quién estás reunida en la casa, mamá? Y la mamá, pero no lloren. Tú tienes que estar con un gringo, pues. Yo extraño allá, mamá. Esto es mucho frío. Y esta gente tiene unos sueltes rarísimos. Mamá, yo creo que esta gente me va a matar con un cuchillo en la noche. Esta gente no baila, que te tiene una hina de Francine Atra. Y un disco de Francine Atra con Nacking Cole cantando huevonadas de Navidad. It's Christmas. Why, why Christmas? It's Christmas. Y tú con ganas de escuchar Gran Coquivacoa. Tú quieres achirrín, chirrán. Achirrín, chirrán. Tú lo que quieres es el coro. Veniría la negrita al mido, nada. Achirrín, chirrán. Achirrín, chirrán. Uno lo que quieres es hasta abajo. Y comer ayacas. Y además hasta la cantarse. Además es otra ayaca, pero la pequeña. Y me da dos bollos para mañana con queso blanco rallado y mantequilla. Porque lo que estoy es fallo ahorita esta Navidad. Tú lo que quieres es comer tus huevonadas y tus cosas. Y cuando, a mí me encanta, porque eso me pasó una vez a mí, vieron un disco de Maracaibo 15 y una jeva allá en Washington cuando no vi allá y me dijo, ¿qué? What is this? Y yo, Maracaibo 15. You have to pronounce like that in Spanish and in English porque si no, no te entienden. Si tú lo pronuncias normal como tú, Maracaibo 15, no entiendes. Y me dice, Maracaibo 15. What is that? It's a group. It's a folklorical gaitas. You know? Y la muera, sí. But they're all fat. They have to be fat. They have to be fat. If they're not that fat, they don't sing well. They have to be fat, 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 fat. And then they sing very, very, very good. Y la muera, ¿y qué? Puedes ponerle cuando aquello arranca, cuando voy a amar, y la muera, no, ya. I understand your music. It's very folklorical. Claro, nosotros tenemos un sabor y un peo. Y cuando ustedes se empatan, yo acabo de llegar de Chicago, y nos fuimos a, este sábado tuvimos presentación en Chicago, y eso pasa mucho en ciudades como Venezolanas Bellas, que se empatan con gringos, bueno, porque lo conocen, no sé, en la universidad, por ahí lo conocen. Y empiezan a salir, y lo llevaron, unas llevaron a los novios para el show. ¿Por qué tú haces eso? Para empezar. Porque te puede decepcionar. Porque yo voy a oír un tipo a las dos horas y media, mira, ni que tú me pongas la lavadora a mil. Taca, ta, 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 ta. Yo no tengo por qué pagar este precio tan alto. Entonces lo llevan a los novios, los novios así, los gringos sentados van así. Los gringos para hablar español tienen que volver a nacer. Eso no se aprende, no pueden, el español es muy jodido. Y más el de uno, porque uno habla rápido, uno siempre está con un peo, una diligencia, una gente, una mira, vamos a hacer un recaudo, buscame una lechosa, hay dos piñas por cien, me hace el favor, me pagan la luz. O sea, uno no puede hablarle a un gringo mucho tiempo, hola, ¿cómo estás? Con ese al final, estás, que es de tu vida. No puede, a la media hora, mira gringo, estoy mamada, 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 a ver si aprende o hablamos otro idioma. Es muy arrecho. Y además, cuando un gringo habla español, habla pedazos, pedazos, o sea, dice, coño de la madre. Y él cree que ya habla español. ¡No! Lejos de, eso, por eso es que yo le digo a los venezolanos y a los latinos aquí en Estados Unidos, que cuando los cuteles tengan su carajito, porque aquí la gente tiene los carajitos y se olvida que es de donde son, De donde somos nosotros. Miren, nosotros tenemos un idioma que uno ya lo tiene, que es un territorio ganado, que es re, que te he jodido aprender, bueno, jodido aprenderlo para uno. Todo el mundo aquí, tú ves la televisión, la televisión aquí latina es bellísima de ver. Todo el mundo dice, habianos, hubiéranos. He oído yo en el noticiero. Y yo, mira, mátalo, mátalo. Mátalo, para que por lo menos digan, murió en la cámara, murió. Hubiéranos. Y eso de hubieron, hubieron, hubieron. No se dice así. No hay plural, en hubieron, no existe. Es hubo, hubo. Que lo que provoca es lanzarle una chola, pow, hubo. Loco de playa. ¿Cómo te dan una puta cámara porque tú digas, hubieron 23 veces? Hubieron unos desastres esta mañana en Miami Beach y uno, hubo. Porque uno se la pasa corrigiendo la televisión aquí porque aquí la gente habla como el culo. La gente se vuelve, o sea, la gente empieza a mezclar el Spanglish con una higna horrorosa. Llámame para atrás, te vuelvo a llamar, te lo meto, te lo saco, te lo pongo. Y empieza ya reggaetón. Eso no es hablar español. Que no se les olvide el español porque el español es muy jodido de aprender. Mira, cuando yo empecé a estudiar comunicación social en la UCB, yo recuerdo que en el primer semestre la profesora nos dijo a todos ustedes, ustedes todos son unos ignorantes. Así arrancó el semestre. Yo de bueno, mira, empezamos bien en una relación franca. De una vez nos dijo, ustedes todos son unos ignorantes y menos mal porque a mí me encanta que las universidades y nuestros colegios tengan un nivel alto, no que no lo bajen. No, es que yo pasé hambre cuando es chiquito. Sorry, que no lo bajen. El nivel alto siempre alto. Si no pasa, repite 23 veces hasta que pases esa verga. Claro, porque si no bajas el nivel, el nivel se vuelve mierda y todo, todo a la porra. Eso es como ahora, como el difunto creó todas esas universidades malas que te gradúes que te gradúes en seis meses de médico, pero además de médico cirujano, ¿quién te va a poner sus senos a la orden para que tú metas ahí papel periódico? Médico cirujano de seis meses. Entonces ahorita se han ido todos estos que han estudiado en esas universidades se han ido para Perú y para toda esta inmigración que ha habido, pues, y llegan a Perú con el título de por allá, de esas universidades locas y cuando llegan a Perú le dicen, espérate, pero es que las medicinas son mínimo siete años, papá. ¿Qué tú te crees? Que el que tuvo siete años mamándose chaparro, tú vas a venir a superar la cosa y me dieron un título, el país me lo dio. Pero el título te lo puedes meter por tus partes nobles para no decirle cuáles son. No sé si tú sabes esa parte de la anatomía del cuerpo. La parte noble lo introduce como introduce mucha gente un acordeón, una aspiradora, unos lentes y hasta un pavo de diciembre. Hay gente que lo anuncia, hay gente que lo anuncia y hace cosas locuísticas. Mi mamá, yo me acuerdo que siempre cuando estaba chiquito decía, mamá, ¿dónde está el helado? El helado está en la nevera, pero si te lo llegas a comer me provocas metérmelo por el culo, yo jarré. Hay gente que no lo anuncia que no, sino que va, se lo mete, se mete un pote de Efe para adentro, pa. ¿Por qué si usted se metió un pote de Efe? Porque se lo querían comer todo en la familia y yo lo escondí en mi mejor lugar. Hay gente que se mete con torremotos de televisor, hay gente que se mete toda vaina. El otro día llegó un chino, esto fue verdad, con una aspiradora, pero la rengo, la que es larga, con una vaina, con un perol de agua a una clínica, arrastrándola. Tú imaginas que tú llegues a la clínica con una cola de gato y una rimbo atrás. Y la enfermera, ¿qué le pasó? No, lo que pasa, me da pena. ¿Para que cuando yo paso la pirada, paso desnudo. Voy pasando, 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 pasando. Entonces, sonó el teléfono, fui a atenderlo y ella me persiguió. Y cuando yo regresé, ¡pah! Me la instalé. ¿Ves tú? Que tú te metas un tubo de aspiradora de rainbow allá en tus partes y la prendas. Eso hace un vacío, olvídate, se te fue el culo, se te fue. Hace así, ¡woo! Y tú, te quedaste con eso para toda la vida. ¿Para dónde vas? Voy para el automercado, ya vengo. Y vas con tu cola de gato por donde sea que tú vayas, en tu vida. Es muy fuerte. Yo me desvío mucho, ¿yo estaba en qué tema? Estábamos en el tema de, y yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me tengo que detener. Estoy en el tema de la ONU. Vuelvo, vuelvo, recojo, 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 recojo. Todos sabemos la crisis de medicinas que sufre en este momento nuestro país. Y todas las personas que nos encontramos fuera de Venezuela quisiéramos darle una mano a aquellos familiares o amigos que no tienen los medios ni saben cómo conseguir ciertos tratamientos. Entonces, tengo la solución. www.farm-elmedio8rx.com o a través de este teléfono. No dudes en contactarlos porque ellos tienen la solución inmediata para enviar medicinas desde Miami a Caracas y Barquisimeto. Tú que te encuentras de repente en España, en Holanda, en Argentina, en Chile, dices, ¿cómo puedo ayudar a mi familia para encontrar ciertos tratamientos? Tienen todas las medicinas y todos los tratamientos. Simplemente, entra en su página o llámalos ya para que también puedas darle una mano a tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!